Cracks, ¿cómo están? Les presento las 11 noticias que van de inicio. Se realizó el sorteo de los cuartos de final de la Champions League y con ello también conocemos el camino de los equipos para llegar a la gran final de Estambul el 10 de junio de 2023. Real Madrid se enfrentará al Chelsea, Manchester City contra Bayern, Benfica va contra el Inter de Milán y el Milan contra el Napoli. La ida de los cuartos de final se jugará el próximo 11 y 12 de abril, la vuelta el 18 y 19 de ese mismo mes, mientras que las semifinales tendrán lugar en el mes de mayo. También se realizó el sorteo de la Europa League y la Conference League, que se llevarán a cabo el 13 de abril la ida y el 20 la vuelta. Destaca el encuentro entre el Sevilla contra Manchester United y el de la Juventus contra el Sporting. Nueva información sobre el caso Negreira. Según el confidencial, Laporta pagó 750 mil euros al hijo de Negreira. Esto habría sido durante su primera etapa como presidente del Barcelona. Javier Enríquez, en ese momento, cobraba de la Real Federación Española como asistente de la selección. Es oficial, Roberto Martínez presentó su primera convocatoria para la selección de Portugal. Destaca el llamado a Cristiano Ronaldo. Puede aportar experiencia y es una figura muy importante para el equipo. Yo no me fijo en la edad, dijo el entrenador de la selección lusa. De acuerdo con distintos medios en España, Pedri se perderá el Clásico de este domingo. El jugador no completó el entrenamiento con el equipo y al no tener buenas sensaciones por precaución, no estará. También sería baja con la selección española. Fue convocado para jugar los partidos contra Noruega y Escocia. Otro que presentó su primera convocatoria fue Luis de la Fuente, nuevo entrenador de La Roja. Y esto dijo sobre no llamar a Sergio Ramos. Tampoco están Ferran Torres, Ansu Fati, Coque y Jordi Alba, entre otros. Fue una conversación privada por videollamada. Le dije que hay un seleccionador nuevo que apuesta por unos jugadores que son los que son. Comentó. Además, en rueda de prensa explicó la razón por la que votó a Julián Álvarez en The Best. Lo voté porque me gusta, no estaba viviendo, estaba totalmente sereno y es campeón del mundo. Me apetecía votarle. El técnico del Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, dijo esto sobre el nuevo contrato de Leo Messi. Todavía es demasiado pronto para hablar sobre la extensión del contrato de Messi. Sé que Leo, la gerencia y el presidente están en conversaciones todo el tiempo. Sobre que Leo esté aquí la temporada que viene, repito, es voluntad de todos. Messi es feliz aquí. Harry Maguire habló sobre su situación actual con el Manchester United. Tengo un papel importante dentro y fuera del campo, así que todos los días trato de contribuir al éxito de este club, juegue o no. Esa es mi prioridad ahora. Trabajo duro en los entrenamientos y eso es todo lo que puedes hacer. Maguire fue titular todo el partido contra el Betis por la Europa League. Thomas Müller publicó en redes sociales su primera reacción al sorteo de la Champions League, donde tendrán que enfrentar al City. El Manchester City es probablemente el mejor equipo que puede tocar en el sorteo. Es un equipo muy estable que ha traído buenos jugadores nuevos a lo largo de los años. Será una eliminatoria emocionante. Me parece estupendo jugar el partido de vuelta en Múnich. Lo afrontaremos con confianza. Por su parte, el entrenador del Bayern, Julian Nagelsmann, reaccionó así al sorteo. Lo hemos visto juntos con el cuerpo técnico. Es un cruce bueno y exigente. Si al final ganamos el título, nadie podrá decir que hemos tenido suerte, dijo en rueda de prensa. Patrick Vieira ha sido destituido del Crystal Palace tras los últimos resultados de los Eagles. El técnico francés deja su puesto en Selhurst Park en un movimiento para muchos inesperado. El Palace es 12 en la clasificación de la Premier. Estas son las noticias que deben conocer en este momento. No olviden suscribirse a Cracks. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!